Los Stress Test son una prueba que se realiza cada dos años por parte de la Autoridad Bancaria Europea con la colaboración de otros reguladores para medir cuál es la capacidad de resistencia de los bancos frente a acontecimientos adversos en términos de Producto Interior Bruto, inflación, evolución del desempleo o del valor de los inmuebles.